Te acompaño con lo mejor de la música Desde la familia alzada en Guadalajara, Jalisco El Master Team 3ST, la G mayúscula Es cirujano recén escondante Se llama Enciéndemelo Tú súbele y déjate llevar Esta noche es única como track del cuervo Sírveme otra pintalada Creo que hoy ya no duermo En la mesa veo jarabe pero a nadie enfermo En la pista ya bailando y sabe que la observo The fucking boss of the Wombap Master Team GTO hasta la tumba Paseando esto por toda la jungla No dejamos que el barco se hunda Esa energía de mis locos siempre alimentándome Mientras putas reenconoces nada más inventándome Tengo temas dejándote en claro quién soy Desde años atrás hasta el día de hoy Sagrada poesía resolviendo la ecuación Puesta Halley, milial y traidor de inspiración La aventura con figura de interrogación Pero Pombo, caja y yo perfecta combinación Enciéndemelo, enciéndemelo Más pura, quieren igualar esta dupla Don't do that, no duran Son blancos fáciles en este Congo Todos regresan por el sazón que le pongo Flows o besos es un negocio redondo Tiran por cel, por eso no respondo ¿Quién es el que tira? ¿Quién es la mentira? Sientes mucha ira, yo escribiendo relax Me va a fumar toda su cosecha No va a explotar, ya corté la mecha O tú no ves la brecha No todos tienen luz, I'm gonna tell the truth Veo pasar 30 almas montadas en bus Y al parecer no pesan tanto Todos buscando la receta como plan con primo Enciéndemelo, enciéndemelo, ese Michael Trappes